En Cuernavaca, Morelos, desde una jardinera frente a lo que era el edificio Casa Latinoamérica, a donde llegaron decenas de brigadistas, Edgar Agustín Parabélez mira cómo una máquina remueve el escombro que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre. Sobre la avenida Morelos, esquina con la calle de Goyado, expone que es una persona muy afortunada, porque a las 13.14 horas del martes pasado, cuando empezó a cimbrar la tierra, estaba viendo un programa de televisión en su departamento, el número 102. En el departamento viendo televisión, a la una infracción, horribles. Iba a salir, pero una nube de polvo, a un metro no veías. Entonces cerré la puerta, me estaba poniendo los tenis, cuando oí dos golpazos fuertes, y me asomé y ya estaban dos de protección civil. Y me dice, salga, salga rápido que se va a derrumbar este edificio. ¿Cuántas personas hay? Y le digo, no, nada más yo, salga, 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 salga. Ah, impresionante, no la creía, no la creía. Pero pues ya ya estaba hecho, ni para dónde hacerse. Sí, yo sí que le pedí perdón a Dios y hasta ahí, o sea, no puede ser nada. El temblor del 19 de septiembre no solo afectó este edificio, también se tuvieron algunas fisuras y desprendimientos de las fachadas de otros inmuebles aletaños al centro de Cuernavaca, en donde 73 personas han perdido la vida debido a derrumbes. Con información de Carlos Trejo y Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.